9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegó el momento de la llave, señoras y señores. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Room Su Go no pagas intereses hasta enero del 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra completa variedad de juegos de cuarto, de sala, de comedores, hilos cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Para más información visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Bueno, yo tengo la puerta de Room Su Go. Este juego es para que juegue todo Puerto Rico. 6, 4, 1, 21, 7, 8, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Entra a su llamada y me dice de la 1 a la 20, qué llave, qué número, abre la puerta, se va a llevar. ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 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 1,200 dólares. 1,200 dólares. ¡Wow! Si usted me dice qué número, del 1 al 20, abre la puerta, juegue con nosotros, señores, en su casa. ¿Qué número es hoy? Adivine. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Gladys de Mayagüez. Gladys de Mayagüez. Qué bueno que están entrando llamadas de todo Puerto Rico y esta viene desde Mayagüez. Gladys, yo tengo 1,200 dólares para usted gracias a Rump Sugou. ¿Qué llave abre la puerta de la 1 a la 20? Ya yo tengo el confeti listo. Gladys, ¿qué número, mi amor? ¿Cuál? Una ayudita. Una ayuda. ¿Está Gladys de la 1 a la 20? Ahí está. ¿Está ahí? Es un regalo. Yo la veo de aquí, Gladys, yo la veo de aquí. Mira, Gladys, mira. Gladys, escúchame. Para dar un regalito a todos los que van a llamar, la 1 no es. Ahí está, ahí está. Ahí está. Gladys, ¿qué número? La 9. La 9. La 9. 1,200 dólares. Vamos con la 9. Vamos allá. Vamos con la 9. ¿Nedio el confeti? ¿Está Danielito con el confeti? Nelson, ¿estamos listos con el confeti? ¡Entro! ¿Preparado? La 9. 1,200 dólares. 3, 2, 1. ¡Y! ¡No! ¡Ay! Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Ya yo sé que ahora está encendido. Ahí hay 14,000 llamadas entrando a la misma vez. Buenas noches. Hello. Ajá, ahí está. Sigue usted ahí. 1,200 en juego de Roots to Go. Buenas noches. La número 7. ¡Eh! ¿Cuál es su nombre? Ruth Poyazo Nómenes. Rose. La número 7. La 7. ¿Y su nombre es? Dígame otra vez su nombre. Ruth. ¿De dónde? Golyazo. De Camuy, Puerto Rico. ¿De Camuy? De Camuy. Sí. Están entrando las llamadas de lejos. Muy bien. Vamos con la 7. El número de la buena suerte. 7, 7, 7. ¡Ay, Ruth! Pendiente el confeti. ¡Ay, Ruth! ¡Ay, ay, ay! 1,200. ¡Entró! Entró bien fácil. Adolfo. Entró bien fácil. Entró bien fácil. Vamos con la 7. 1,200 en 3, 2, 1. ¡Vamos, Ruth! ¡Vamos, Ruth! ¡Vamos, Ruth! ¡Ay! No, no en las 7. Próxima llamada. Gracias, Ruth. Próxima llamada. Todo Puerto Rico jugando, incluyendo Vieques y Culebra. Buenas noches. Hello. 1,200 dólares. Muchacho. Ajá. ¿Quién me habla? Jennifer. Jennifer, ¿de qué pueblo es usted? De Ponce. ¡De Ponce! Ahí está. De otro lado. De Ponce. La vengo siguiendo usted. Ahí está. Jennifer, ¿qué número abre la puerta de Roomsugou por 1,200 dólares? ¿Qué número abre la puerta de Roomsugou por 1,200 dólares? Háganle caso al perro. Háganle caso al perro. ¿Qué dijo el perro? El 12. El 12. ¿Eso dijo el perro? El 12. El 12, 12. El 12. Ahí está. Ok. ¿Para mí qué dijo otro número? ¿Estás segura? Pregúntale al perro. Pregúntale al perro. El 12, ¿eh? ¿Cuál panda? ¿Cuál? ¿Cuál? Dame el 20. El 20. Ok. El 20. ¿Eso se lo dijo el perro también o usted misma lo cogió? Ahí está. Yo lo cogí. Ok. Ahí está el 20. Ok. ¡Vamos, Jennifer! Pendiente con Fetty. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Cuál era su deli? ¡Era la 13! ¡Mira, para allá! ¡Era la 13! Mira, era la 13. Tampoco era el 12. Que ella había cogido la 13. Mira. Eso significa que mañana lunes hay 1,400 dólares. Se sigue acumulando 1,400 dólares. Y ahora nos vamos con el carrito de compras selecto, JV. Eso así, supermercado selecto que continúa con el concurso Raspa y Gana de Selectos. Oye, tengo el carrito repleto de compras y tengo por vía Zuna. ¿Quién tengo por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Tengo, me dicen que tengo a Raquel y a Carmelo. Y está contenta. Raquel, ¿cómo tú estás? Muy bien. Todo bien. Mira, dile a tu compañero que se eche un poquito para el lado para verlo bien. Que se peguen ahí juntito. Vamos juntito ahí. Él es su esposo. ¡Llévatelo a Raquel! ¡Eh! Preséntemelo. Él es Carmelo. ¿Él es qué? ¡Ale! ¡Llévatelo! ¡Ah, Carmelo! Muy bien. Oye, yo tengo el carrito de compra, mi amiga. De selecto. Mira, está repleto de compra de selecto. Y tengo una información bien importante. Raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de los 259 premios al instante. Además, estarás participando por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta SP Pitchman Spec 27.5. Y el gran premio final, una Jeep Wrangler 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. ¡Concurso válido hasta el 31 de octubre de 2020! Bueno, mi amiga, ¿quién usted quiere que lance el carrito por usted de todo lo que estamos aquí? Mira, está el productor, está Tatín, está Sudeli, Tamara, está Nelson por ahí, está Julito, está Carlos, está Showing. ¿Quién? ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Está el cabezudo. ¡Adolfo! ¡Adolfo! Sin presión, Adolfo, pero hoy es el primer domingo, encendido navideño. No puede fallar, no puede fallar. La compra para Navidad. Estamos más estrictos que nunca, acordate de eso. Dale, dale, ok. Dile algo, Adolfo, mi amor, dile algo, Adolfo. Que estamos más estrictos que nunca. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ay! ¡Ay! Ahí viene, viene, viene. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Te lo llevaste, mi amor! ¡Me mandó Julián, me mandó Julián! ¡Se lo llevó! Vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana en sentido navideño. ¡Alegría para el pueblo! Al regreso mucho dinero aquí en Puerto Rico. ¡Gana edición domingo! ¡Esta Navidad para la familia!